La que tanto buscaba Hasta el final quisiera vivir mucho más y más Yo contigo hasta el final quisiera vivir mucho más y más Y para amarte como quisiera yo Y que nunca te falte nada Quiero entregarte junto con mi canción La llave de mi alma No temas mi corazón Porque tú eres la quemada Y mientras aquí estoy yo Que no te falte Que no te falten mis besitos Que no te falten mis caricias Que no te falten la vida entera Para amar y para amarte Que no te falten mis besitos Que no te falten mis caricias Que no te falten la vida entera Para amar y para amarte Que no te falten mis besitos Que no te falten mis besitos Y la sensación ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cambio, Valencia! ¡Y Ali sonríos! ¡Con cariñitos! Y mis amigos, Víctor Duque y Omar Romano Con tu dulzura me entermeces la vida El ángel de tu labión en hectares de amor Con ese cuerpazo me subí hasta la luna Y es tu bella figura de dulce tentación Yo contigo hasta el final quisiera vivir mucho más y más Yo contigo hasta el final quisiera vivir mucho más y más Y para amarte como quisiera yo y que nunca te falte nada Quiero pegarte junto con mi canción la llave de mi alma No temas mi corazón porque tú eres la quemada Y mientras aquí esté yo que no te falte Que no te falten mis besitos, que no te falten mis caricias Que no te falten la vida entera para amar y para amarte Que no te falten mis besitos, que no te falten mis caricias Que no te falten la vida entera para amar y para amarte Que no te falte mis besitos, que no te falte mis caricias Que no te falte la vida entera para amar y para amarte Que no te falte mis besitos, que no te falte mis caricias Que no te falte la vida entera para amar y para amarte Gracias por ver el video